Monterrey remonta y supera al Inter de Miami en cuartos de final de la Champions League El conjunto mexicano de Rayado superó a uno de los favoritos Inter de Miami que jugó sin Lionel Messi porque tuvo miedo Y con un futbolista menos en el campo En los últimos minutos del partido Jorge Rodríguez anotó el gol de la victoria ante un Inter que jugaba sin un jugador menos por la expulsión de David Ruiz Gracias por ver el video